Sin perdón Si el eco de tu amor multiplicara sea igual que el mío, en estas horas que nos separan nuestras heridas no crecieran, y el amor nos ataría aquí en la tierra. Pero si mi dolor es superior al tuyo, concluyo yo, tú nunca mereces perdón. Pero si mi dolor durándolo es inferior al tuyo, nunca sabré que es amor, no sé, no sabré jamás. Ibalri, marzo 4 de 1985, escrito a las 6 y 40 minutos de la tarde. Ibalri, marzo 4 de 1985, escrito a las 6 y 40 minutos de la tarde. Ibalri, marzo 5 de 1985, escrito a las 6 y 40 minutos de la tarde.